Pero bueno, antes de la notita, tenemos preparada una sorpresa especial para ti, para el papá de esta es tu casa en la ciudad de Cuenca. Así que, Forjito, por favor, hágase un ladito porque tenemos que verla. Ahí va. Vamos a ver esta sorpresa con mucho cariño para ti. Vamos a ver. Hola, papá. Te quería desear un feliz día y agradecerte por todo, por los consejos que me has dado en mi ocasión y todo. Te quiero mucho. Hola, papi. ¿Cómo estás? Nada más pasaba para desearte un hermoso día, que te la pases muy bonito. Recuerda que siempre voy a ser un ejemplo para mí y para toda la familia. Y regresa pronto a casa que te espero un regalo hermoso. Bye. ¿Qué tal, papá? Pues nada, en este día solamente quería agradecerte por todas las enseñanzas, por todos los jalones de oreja que tanto nos han servido hoy. Pues eres el pilar de esta familia y de todos, especialmente de mí. Quiero agradecerte y pues mandarte un abrazo. Un año más. Feliz día. Gracias por estar con nosotros. Amigo, ¿qué opinas? ¿Cómo te sientes? Oh, lindo, lindo, lindo. Son detalles muy, muy interesantes. Me encantan tus nenas, son súper parecidas a ti. Sí, sobre todo las menores, muy, muy, muy parecidas. Oye, pero yo tengo una duda. ¿Estás segura que el primero es hijo tuyo? Totalmente seguro. ¿Estás bien guapo? Sí. Nada, nada que ver conmigo, ¿no? No, no, nada que ver conmigo. Amigo, feliz día. Bueno, pues, según podemos ver también en este video, tus hijos hablan desde el corazón y nosotros acá sabemos que siempre que nos hablas de ellos, hablas con admiración, al menos a mí me cuentas mucho cuánto les admiras a ellos y todo lo que esperas para su futuro y ver en ellos esa miradita, esas palabras que tienen para ti, significa que estás haciendo un muy buen trabajo. Justo iba a decirte eso, las palabras que ellos dicen, sin duda, a mí me llena de satisfacción porque significa que lo que no he dicho, sino más bien he mostrado, ha servido. Exacto. Qué lindo, amigo. Te felicito mucho. Y bueno, pues, cuando ellos tengan su familia, en especial tu hijo, cuando sea papá, que sea también como tú. Ojalá que sí. Esperemos. Creo que todos papás esperamos eso. Sí. Y bueno, ahora sí, nos vamos a ir a una pequeña pausa, amigos televidentes, pero al regreso estaremos los oficiales versus los intrusos. Los intrusos. Ya les vamos a contar por qué. No se vayan.